Niños indocumentados separados de sus padres México, el presidente Enrique Peña Nieto desató una lluvia de críticas en su contra, luego de felicitar al chef mexicano Enrique Olvera, porque su restaurante Puyol fue incluido entre los mejores del mundo, pero la respuesta que dio el experto en gastronomía quedó lejos de un gracias. Muchas felicidades a arroba resquintonil y arroba puyolrestaurant por alcanzar los lugares 11 y 13 de arroba tebolad50ves. Con su talento, arroba jaballejo, arroba aleflorecen y arroba enriqueolvera hacen que la gastronomía de arroba méxico siga destacando en el mundo. Los niños, eso sí que es importante, respondió el chef mexicano al hacer referencia a que el mandatario mexicano se ha mantenido en silencio ante la polémica situación que están viviendo los menores y indocumentados en Estados Unidos, incluyendo mexicanos que están siendo separados de sus padres por la política de «cero tolerancia» del presidente Donald Trump. Peña Nieto, no se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de que muchos políticos lo han instado a fijar una postura oficial ante el presidente Donald Trump. En las redes sociales, los internautas hicieron eco de la respuesta del chef y desataron una lluvia de críticas contra el mandatario mexicano. Algunos critican la tibieza del gobierno de Peña Nieto ante las agresiones que siempre ha tenido Trump hacia los mexicanos. Este individuo invitó a arroba real Donald Trump, con honores a los pinos cuando aún era candidato, le ha hecho el trabajo sucio en la frontera sur, puso a Videgaray a su servicio y esperan que condene el actuar de Estados Unidos contra los migrantes, escribió uno de los internautas en Twitter. «¿Qué se podía esperar de él? Si nunca pensó en el pueblo solo hizo reformas, hacer decretos y privatizar a lo idiota para los cuates, porque al pueblo lo pasó a perjudicar a un M-S-S», indicó otro usuario de las redes sociales. «¿Y los niños migrantes? Bien, gracias verdad arroba epin», reclamó otro internauta, las críticas y cuestionamientos no pararon. «¿Dejas un país sin oportunidades y lleno de violencia, con miles de desplazados, forzados a abandonar el país que ustedes se han encargado de empobrecer y explotar y no puedes ni pronunciarte al respecto? Así que un nivel de servilismo, clic.twitter.com barra M0AE9N4BOL, a hojas al viento, arroba ANA, BunkerJum20, 2018 Expandillero desahuciado ruega por visa para ver por última vez. 25 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Conmovedor video Una joven entrega su título universitario a su 25 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Ataque de mujer racista a trabajador mexicano, violador, pandillero y animal 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Niño dispara arma que encontró en sofá de tienda IKEA 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Una mujer de Toronto cree que le persigue el fantasma 26 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Video Captan a oso de peluche moviéndose solo y abrazando a una bebé 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 ¿Qué tiene que ver? El Chapó Con las selecciones en 26 de junio de 2018 26 de junio de 2018 Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 Arrestan a empresario mexicano en Rusia por prostitución y pornografía infantil 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer